¡Vamos a charlar con una de las referentes del hockey en la Argentina! De las que lograron que el hockey se popularizara. Viste que hay referentes de distintos deportes cuando no eran deportes masivos, que de pronto hicieron que ese deporte se transformara en masivo. Bueno, una de ellas es Vanina Oneto. ¿Cómo te va, Vanina? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, muy bien, muy bien. Estamos muy bien y muy contentos de tenerte. Vos no necesitás presentaciones, pero lo que es curioso es que si uno se pone a ver el palmarés tuyo, no sé, ¿qué medalla no ganaste? ¿Qué medalla pudiste haber competido y no ganado con las leonas, no? Bueno, hay muchas igual que no ganamos, pero bueno, por suerte nos tocó una camada como nada, que se nos dio todo, ¿no? O quizás lo más lindo que se nos dio fue, aún no habiendo ganado la medalla de oro olímpica en ese 7 de 2000, esa medalla de plata hizo el quiebre ahí en el hockey y se popularizó. Así que creo que tuvimos la fortuna enorme de ser parte de esa generación. Vos viste que hay generaciones o referentes, por ejemplo, Guillermo Vilas con el tenis, la selección dorada con el básquet, creo que ustedes tuvieron, son referencia de ese sentido, ese equipo fue referencia de la popularización del hockey, y el hockey llegó a otras instancias, me parece que fueron, inclusive el hockey masculino, eso es lo extraordinario, desde el hockey femenino se prolongó y se llevó al hockey masculino también. ¿Estás de acuerdo con eso, que ustedes son una especie de ícono en eso? Mirá, yo hoy, que lo miro para atrás con la perspectiva de muchos años, lo veo y sí, coincido totalmente, en su momento no había forma que lo viéramos, no lo podíamos dimensionar, pero bueno, uno que está hoy desde el otro lado, que ve la masificación en el interior, en las calles, en los pueblos, en los barrios, en los clubes sociales, en los municipios, en los clubes, y que nada, hoy ver, yo el otro día decía, ver chicos en la parada de colectivos con el polio de hockey era algo increíble, y sí, yo creo que bueno, por eso te dije que esos Juegos Olímpicos de Sydney, con todo lo que fue, entre comillas, la novela de ese Juego Olímpico, que estábamos clasificadas, que quedamos afuera, que teníamos que ganar, que la gente, no había fútbol en ese Juego Olímpico, porque habían quedado afuera, y la gente encontró en ese hockey un once contra once, con los bolitos en narco, y bueno, tácticamente es muy parecido. Hay una asociación ahí. Sí, sí, se permitió soñar las líneas, se juega con arquero, defensor y del medio campo de delantera, y bueno, el golpe creo que descubrió, la tele le permitió, o la tele traspasó los sentimientos, y ahí creo que es donde se produce después la masificación total, de llegar a 16 mujeres comunes y corrientes, que lograban por ahí, con mucho esfuerzo, con mucho entrenamiento, hacer una hazaña. Y bueno, y los varones, bueno, fueron campeones olímpicos, imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, esa misma masificación que vos decís que empezó en esa época, y coincido totalmente, hoy llega a números increíbles. Estaba diciendo en una de las tantas notas que salieron, tantos posteos que se hicieron en Instagram, que puede ser que en la novena categoría, por edades, digo, compitan unos 300 equipos. Es una locura. Digamos, en distintos, no sé cómo están, en distintas organizaciones. Es impresionante, y clubes también, que no, digamos, que no tenían tradición de hockey, han incorporado, como va hecho Boca ahora, obviamente el más popular de todos, pero muchos clubes han incorporado el hockey en los últimos años. Sí, de hecho, bueno, yo los números, así, las cantidades de clubes con los menores, no lo sé, pero sí te puedo decir que la mayoría de los clubes, o muchísimos de los clubes, tienen listas de espera. O sea, que hoy pareciera que se necesitan canchas de hockey para alimentar la cantidad de gente que está esperando para jugar. En menores, sobre todo, es adismal, es increíble, porque se juega en los colegios. Por eso te digo, ya tomó un estado nacional muy grande. Hay muchas federaciones. La federación más grande es la de Buenos Aires, pero dentro de la provincia de Buenos Aires está la de Mar del Plata, Tandil, hay después la Mamlito, hay como muchas grandes que reúnen y nuclean muchos equipos. Y la verdad es que es como, una vez alguien me dijo que uno pone una cancha, o sea, pone la gente y cosecha jugadoras, es automático. Y brotan, y brotan desde adentro del pasto sintético. Y es verdad, y yo sé que con Boca va a ser una cosa descontrolada, linda, y muy lindo, ¿no? Un descontrol precioso, pero... De eso quería hablarte, Vanina, porque sabés que me parece además que se rompe una especie de, no sé si prejuicio o juicio, que era que el hockey estaba destinado a determinada clase social, como en algún momento fue con el rugby, y resulta que ahora el hockey se permea hacia otros lugares, y en este momento, por ejemplo, el tema de Boca. A mí me parece excelente, ¿no? No sé si coincidís conmigo, que había esa cuestión. Sí, había un prejuicio que es real. Yo, a ver, me voy a ir muchos años atrás, ¿no? Pero bueno, cuando yo era chica, ya hablaba de que era un deporte bastante elitista, era muy difícil acceder a los polos de hockey, uno a veces los recibió usados. Bueno, el hockey evolucionó en el mundo, pero a nivel acá argentino, por eso todos los equipos que no tenían juracán, por la pasión que hay, y por lo que se dio acá, es como que contagió tanto, que sí se masificó, y la verdad que hoy Boca tenga ahí, al lado de las dos monedas, la cancha de hockey, y es como el sueño hecho realidad, ¿no? Yo siempre decía, cuando era más chica, me decían, ¿cuál sería tu sueño? Y yo decía, porque uno veía los clubes de Europa que ponían Tello Holanda y el Mundial de Hockey adentro del estadio de fútbol. No sabemos cómo, le ponían una carreteta sintética adentro, y había 40.000, 50.000 personas, y explotaba la cancha. Y yo decía, imagínate jugar un partido así en la bombonera, el cuero de un paravalancha. Así que como que me quedó pendiente la del paravalancha, te diré, pero bueno. Nosotros vemos que Boca, realmente, nosotros defendemos la gestión de esta comisión directiva, no solamente porque pertenecemos a ella, sino porque aparte creemos que Boca es un club social también, aparte del fútbol. Entonces, nos parece que esta apertura, lo que ha hecho Mendigura con los deportes, con los deportes amateurs, esta incorporación de distintos deportes, la cuestión de los eventos culturales, nos parece que esto es una cuestión muy importante, sobre todo, con la posibilidad de negar al barrio, la pileta nueva. Yo estuve en el verano pasado, pasaba por ahí, veía cantidad de chicos, y chicos del barrio, y eso entonces uno cree que es una función social, además del fútbol profesional, que tiene que cumplir un equipo. Por eso nos sentimos muy contentos con los deportes amateurs. Y contanos un poco cómo fue esto de la inauguración y esto de la cancha, cómo fue la idea, quién se le ocurrió, si ha inscrito, si no, cómo pega el deporte, en Boca. Bueno, por el lado, primero digo que lo de la parte social me parece brillante, y está buenísimo, darle un lugar de encuentro y de pertenencia a los vecinos, al socio, al hincha, que se encuentren, o sea, todo lo que sea un lugar de contención, es un lugar que menos que estén en la calle, así que para eso es brillante. Hacer deporte es súper saludable, esa parte la sabemos todos, pertenecer a un grupo social, también te ayuda a caminar la vida de la mano con otro, y eso es parte de lo que uno siente, ¿no? Como deportista, que nunca está solo. Y te cuento de la inauguración, fue increíble, absolutamente, todo el mundo, todos los que fueron a jugar, que me contaban, estaban fascinados, un montonazo de gente, pero, no sé, 5.000 leí por ahí que habían ido a participar y ver el partido, fue una fiesta de banderas, de colores, la verdad que la organización, yo no estuve en la organización así, yo sabía que no iban a jugar la cosa, pero toda la otra parte se ocupó la gente de Boca y fue brillante, súper lindo, toda la parte de la infraestructura, los vestuarios, la verdad, están nuevos, preciosos, y había, ¿sabes qué? Cuando después de la inauguración, que jugamos, que nos divertimos, hubo mucha gente que me dijo que lo que más le había llamado la atención eran las sonrisas de los que estábamos jugando, de lo bien que la pasamos, del clima, que había la gente, lo feliz que estaba la gente afuera, que la gente se brindó y los jugadores se brindaron y que todo era sonrisa y por ahí parece, no sé si es absurda, porque nadie sé si se puso a mirar cuántos goles hizo un equipo o hizo el otro, sino el buen clima que había y eso para mí es hockey, ese clima es hockey, familia, ese encuentro y que hayan resumido el encuentro en felicidad y en sonrisa me parece que fue más que exitoso y mejor no podría haber salido. También sé que hay una gran demanda por parte de... Sí, bueno, hubo una convocatoria antes que yo llegué que hicieron online y tuvieron que cerrar la página a las 48 horas, después tuvieron que hacer un filtro porque habían notado todas partes de la Argentina que es lindísimo pero bueno, iba a ser difícil asistir a todos los entrenamientos y bueno, ya ahora para arrancar hay una convocatoria de más de casi 1500 y bueno, le voy a decir rindolos a todos y se va a abrir después una segunda convocatoria así que bueno, nada, viene mucho trabajo pero del lindo, ¿no? De empezar a a nada, a compartir y a experimentar con todos los chicos y las chicas esto del hockey empezar a enseñarlo a transmitirlo seguramente haya gente que sabe jugar un poco más seguramente haya gente que no sabe jugar pero la idea es que todos se encuentren en un espacio donde estar vos sabés que yo le quiero robar una regla vos sabés que yo le quiero robar una regla al hockey porque resulta que nosotros en el fútbol tenemos un problema que discutimos severamente cuándo es penal cuándo no es penal porque la pelota pega en la mano y la regla cuando uno la analiza está mal redactada dice cosas como mayor volumen que el cuerpo dice la regla como si las manos no formaran parte del cuerpo está mal dicho mayor volumen que el tronco se da porque las manos forman parte del cuerpo dice posición natural de la mano cuando no existen las posiciones naturales o sea que digo la regla está mal redactada como la regla está mal redactada hay unos grandes problemas lagunas claro lagunas porque la va a tener que resolver de acuerdo a la interpretación en el hockey cuando la pelota le pega en el pie se cobra falta ¿no? bueno se cobra sí falta depende de donde esté la intencionalidad puede ser la sanción pero el pie no hay ley de ventaja alguna no hay ley de ventaja ninguna nosotros estamos proponiendo que en el fútbol sea igual si pega en la mano penal o falta o lo que fuera en el lugar que fuera y entonces eliminás todo el grado de discrecionalidad y de interpretación de los referidos aparte va a estar más divertido va a haber unos cuantos penales de más y bueno pero en el hockey también he visto que le tiran la pelota a veces y pegan en el pie y le cobran la falta sí, sí, sí está bárbaro a mí me encanta me encanta si, Marina contanos un poquito vos vas a estar como a cargo del hockey de boca sí bien ¿cómo lo ves? ¿cómo lo imaginas? descomunal descomunal sí creo que va va a superar las expectativas que tenemos que son algas en convocatoria obviamente como todo club que inicia hay que empezar desde la categoría más abajo para ir bueno tratando de ascender todos los años ¿cuál es esa categoría? disculpame ¿cuál es esa categoría? ¿cómo funciona eso? en el hockey les cuento por ahí porque la gente no sabe el hockey se forma por líneas cada cada línea tiene desde los más chiquititos que es la novena la línea de novena la octava la séptima la sexta la quinta intermedio y primera que ya son plantel superior toda la línea sigue a la primera o sea que si la primera tiene un buen campeonato le va bien haciendo y si la primera le va mal se desciende aunque toda la línea de abajo sea campeona no es independiente exacto bueno ok mantiene toda la línea y es más o menos entre ocho el plantel superior serán 40 o 50 jugadoras y después son 15 como mucho 16 por cada una de las categorías la idea es formar un equipo que empiece a competir para empezar a ascender esas categorías mientras uno forma y le da forma a todas las menores para empezar a armar la cantera propia ¿no? porque ya hay gente que va a venir sabiendo jugar entonces es buenísimo que puedan entrar en las categorías más altas y bueno después nada formar equipos competitivos y la parte también social por supuesto para que tengan a divertir ¿cómo se empieza? ¿se empieza por la C? ¿por la D? ¿por la D? ¿cómo es esa escala? se empieza en la F sí, sí eso no sé decir que digamos a todos los oyentes amigos si quieren ver a Boca en Primera de Hockey vamos a tener que esperar un tiempito vamos a arrancar en la F pero en breve vamos a votar la magia la magia puede empezar en la F tranquilamente totalmente la magia ya empezó ni lo dudes antes de la F incluso sí, claro la cosa es eso que decís por supuesto la magia tiene que ser no jugar en la A sino acompañar todo el esfuerzo que se va a venir haciendo para ir ascendiendo claro y aparte empezar a buscar esa posibilidad claramente de ir subiendo categorías y que nada armar el proyecto de las propias jugadoras de Boca y que después sean esas las que terminen nada subiendo la categoría más grande ese es el proyecto final por supuesto las imágenes yo no pude ir el otro día a la inauguración tenía muchas ganas de ir hay muchas fotos que me quedaron marcadísimas porque eran como el relato de lo que es Boca Hockey o de lo que va a ser Boca Hockey y hay una en la cual estás vos con la camiseta de Boca con la nueva en la espalda y la bombonera de fondo que me parece viste cuando decís es un cuadro que entró todo perfecto me encantó esa es la foto del otro día y de lo que se viene en Boca Hockey ay gracias si a mí también me encantó esa foto yo me la guardé en la pantalla del teléfono porque es la que más me gustó de todas aparte bueno nada todos juntos no puede ser me parece que te hubieran puesto la escenografía perfecta Baguna te hago una pregunta vos fuiste una jugadora histórica de San Fernando ¿no? sí sí pero jugaste también un año en el Den Bosch Holanda la pregunta que te voy a hacer es la siguiente pasa como pasa en otros deportes que si vos vas a tener un buen equipo y demás tenés después que tener la preocupación natural que está profesionalizado se pueden ir las jugadoras se van jugadoras de hockey o jugadores de hockey al extranjero a España a Holanda a Holanda sobre todo porque es un creo que es un destino donde hay mucho hockey ocurre esto sí sí, sí se van se van se han ido los varones mucho más pero a ver hablamos de números muchísimo abajo que que el fútbol ni cerquita pero sí se han ido algunos hacen temporada de 8 o 10 años y si cobran por mes si cobran en sponsor en Europa hay o sea mod en euros algunos se han nacionalizado en otros países y representan selecciones de otros países sí se van se van algunos por experiencia misma igual por experiencia misma también te pagan departamento o sea la experiencia es divina y sí te pagan un poco está bien está bien una gran experiencia que vos por ejemplo te fuiste un año te trajiste unos euros y además hiciste una experiencia una muy buena experiencia bueno viste que siempre siempre hay alguien que arranca y marca el camino bueno yo me fui un año no hice ningún euro porque siempre hice el profesionalismo el año siguiente pero todo re buena la experiencia me hiciste una buena experiencia por lo menos Manina no olvidate fue la mejor decisión de mi vida fue brillante Manina mira el programa se nos acaba porque hoy tenemos un programa cortado por la mitad nos quedaríamos dale dale no hay problema queremos agradecer profundamente porque vos insisto estamos charlando con un ícono del deporte no del hockey del deporte en la Argentina y queremos agradecerte profundamente esto que estás haciendo con nosotros y con Boca para promocionar el deporte y Boca yo les agradezco a ustedes el espacio la buena onda la consideración y bueno nada caminar juntos este recorrido con Boca el hockey nos vamos a ver gracias Polina un beso grande un beso grande chau chau un beso grande chau 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 Gracias.